bienvenidos sean mis queridísimo techa un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión le estaremos haciendo lo que es un hardware a esta tablet samsung a7 esta tablet samsung a7 o sea se le ha olvidado la clave o la contraseña de pantalla al dueño entonces vamos a hacer un hardware para eliminar esta contraseña luego de quitar esta contraseña o sea sabe que si no tiene la cuenta de google te la pedirá y tendrá que ser otro proceso sin mucho que hablar vamos a darle lo que vamos a hacer lo primero tener conectada la tablet a un cargador o sea y que esté conectada a una computadora preferiblemente entonces ya en este caso cuando le damos apagada ustedes van a ver al botón de apagar entonces acá para apagarla no nos deja porque dice que debemos poner la contraseña que vamos a hacer vamos a presionar el botón de volumen menos y power al mismo tiempo miren aquí volumen menos y power al mismo tiempo para que la tablet haga lo siguiente ustedes van a ver lo que ya va a hacer se va a apagar y luego presionamos de una vez botón de volumen más y power o sea el power no lo soltamos lo dejamos presionado sin soltar vamos a toparle vamos para que ver ok aquí ya vamos a presionado el botón de volumen menos y power al mismo tiempo botón volumen menos y power ya cuando hace esto que tiene la opción de apagar que apague la pantalla y soltamos volumen menos agarramos volumen arriba y aquí vamos a ver cuando tira sanzo soltamos power dejamos volumen arriba agarrado ahí tenemos volumen arriba y aquí tiro lo que es el menú recovery miren ahí bien fácil tiro el menú recovery ahora pues volumen menos bajamos hacia donde dice acá guarda factor y 3 acá seleccionamos con el botón de power seleccionamos bajamos de nuevo acá factor y 3 seleccionamos con power y ya aquí está haciendo lo que es el formato ya aquí acabo de hacer el formato lo que vamos a hacer darle arriba system now en power ya aquí la tablet se va a apagar y va a encender ya aquí cuando suba verá que no tiene la contraseña pero si te pedirá lo que es la cuenta de google si tú no tienes esa cuenta entonces trataremos de hacer un próximo vídeo donde te enseñe cómo quita esa cuenta